Hola muy buenas a todos aquí el Jurches, estamos en un nuevo video de GTA 4 Y estáis viendo a Franklin, si a Franklin porque hoy ya lo habréis visto en el titulo, vale O en la misma, en la miniatura Estamos aquí con Franklin porque se ha mudado aquí a Liberty City Y se ha traído consigo a Chop, si Chop, el perro Es un mod caca que ha salido, es relativamente nuevo, vale Ha salido hace 2 o 3 semanas Y es que te permite usar a Chop aquí en el juego Pero como un perro, vale O sea, voy a dar al botón para llamarlo A ver si viene A ver Chop A ver si viene Chop Ahí Le damos un silbío ¿Dónde está Chop? Chop Te escucho Chop ¿Dónde estás Chop? Chop ¿Qué cojones? ¡Chop! ¡Chop! ¿Estás aquí, joder? ¿Qué pasa, Chop, tío? Guau, tío, que bien está hecho, eh Bueno, tú Te llevo aquí media hora llamándote, joder Parezco un gilipollas aquí llamando a perros Aquí escuchando perros invisibles Pero bueno, ya lo tenemos aquí Chop, ¿qué pasa, tío? Vale, vale, vale Tranquilo, 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 tranquilo Bueno, el mod es este, ¿vale? Tú puedes llamar a Chop Y Chop te acompañará, te protegerá Igual que en GTA V, ¿vale? La cosa es que realmente Mira, este ya me está vacilando Chop Chop Chop, chop Ven, ven a por el hippie este Ven Vamos Ya me has hartado tú Chop, venga Ataca Chop, chop Venga Métale ahí Muerde ¿Muerde? Chop Chop, pero ¿por qué me ignora Chop? Pero vamos a ver, Chop Me cago Tengo que buscar a alguien que me intente pegar Oh, oh, oh Está tirado la bolsa basura ¿Qué quieres tú? Oh, mira Oh, mira, mira Chop, Chop He hecho oportunidad Chop Chop ¡Eh! ¿Le está pegando a un perro? Ahí, ahí, Chop Ataca Chop ¡Vamos! Uy, 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 uy Venga, Chop Que tú puedes Que tú puedes Que patético Ver ahí un perro Pelándose a puños ¿Sabes? ¡Vamos, Chop! Oh, mira, la poli La poli Como te vean, Chop Uy ¿Qué es que ha pasado? Chop, Chop Cuidado Cuidado, Chop Venga, vente Vámonos 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 Chop, Chop ¿Qué? ¡Por pegarle a un perro! ¡Arrestado por pegarle a un perro! ¡Adiós, gilipollas! Aprende a no meterte con Chop Chaval A tomar por culo con la policía ¡Qué buena, Chop, tío! Te mereces una galleta, tío Te mereces una galleta A ver Otra cosa del mod A ver si viene el Chop Está regordete, Chop Porque, no sé Andamos lento La cosa A ver Si puedo Ahí Podemos crear a más Chops Y puedo hacerme un ejército de Chop ¡Jaú! Pues bueno Aquí tenemos ya mi ejército He estado como un cuarto de hora Generando perros Porque No sé, tío ¡Madre mía, tú! ¡Qué guapo que están! Imaginaros Encontrar a un tío por la calle Con seis perros de estos ¡Madre mía, tú! Venga, vamos a ver Quién, quién, quién Se mete conmigo A ver Bueno, una tía no creo Una tía no creo Así que vamos a meternos Con alguien así ¡Oh! ¡Mala policía, no! ¡La he liado! ¡Atacad! ¡Chops! ¡Eh! Están matando a perros, tío ¿Han matado a mi perro? Mira, mira, mira ¡Qué cosa me ha! ¡No! Mi ejército de Chop ¿Pero matarles? Me cago Y voy y tiro la granada ¡No, no, no! ¡Apartarse! ¡No! ¡Oh! ¡Chop! ¡Chop! ¡Han salido volando, pobrecito! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía! Me he quedado con un Chop, tío Y está a punto de morir Vamos a ver Vamos a ver ¡Vámonos, Chop, tío! ¡Tú eres el auténtico! ¡Los otros eran clones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, Chop! ¡Chop! ¡Chop, corre! ¡Corre! ¡Que no te maten! ¡No! ¡No! ¡Chop! ¡Mi Chop! ¡Otra vez! Bueno Otra habilidad que tiene este mod O Franklin, mejor dicho Que es cuando te quedas sin perros Me he quedado sin perros O sea, el ejército de Chop Ha sido un puto fracaso Un puro Puro fracaso O sea Ha sido salir Coger a la policía Matarme a los perros Matar a dos o tres con una granada Yo por ser tocto Y bueno No pasa nada Bueno La cosa es que Podemos vengarnos de esto ¿Cómo? Pues ahora lo veréis, ¿eh? ¡Así! Convirtiéndonos en el propio Chop ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! 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 ¡Mira cómo corre! ¡Mira, mira las patas! ¡Mira las patas, por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Chavales! ¡Venga! Mira, se asustan y todo A ver al perro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te asusta todo un perro? ¡Cago! ¡Ataca, Chop! Bueno, Franklin, Chop ¡Vamos! ¡Joder, qué torpe es! ¡Vamos! ¡Ataca ahí! ¡Muerde! 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 ¡Muerde ahí! Que te gusta la carne humana Mira, y tiene voz de Nikobelik ¡Qué casualidad! ¡Vamos! Tengo que llamar a mis hermanos ¡Vamos! ¡Ahí! Ya somos dos ¡Vámonos! ¡Wee! ¡Adiós! ¡Muere! 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 ¡Buah! Bueno, tú, qué guay ser un perro aquí por... ¡Por la... Espérate, ¿puedo disparar? ¡Oh! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Un perro asesino con armas, chavales! ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! ¡Que me voy en el coche! ¡Ah, sí! ¡Mira que se ha montado el otro! ¡Que el otro se ha montado también! ¡Qué cojones! ¡Mira, mira, mira! ¡Que se me he parado del coche, tú! ¡A ver! ¡Que se ha montado el colega conmigo! ¡A ver! ¡Olé! ¡Que se monta! ¡Vámonos! ¡Soy un perro chungo, eh! ¡Un perro chungo, chungo, eh! ¡Venga, a tomar por... ¡Un perro con una metralleta, tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que sé conducir! ¡Vamos! ¡Móntate! ¡Ahí estamos! ¡Que sos la tabla cinemática, tú! ¡Adiós! ¡Gilipollas! ¡No! Somos los dos chungos de Liberty City, eh! Somos chungos, chungos de cojones ¡Que me hace un montón de gracia, tío! ¡Esto es un mod, tío! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Matasteis! En verdad soy Franklin, ¿sabes? Porque puedo coger arma y todo Así que este es el mod, básicamente Me ha hecho bastante, bastante gracia esto Al verlo en la página de mods Que digo, esto tengo que grabarlo Porque es que mira, mira como anda Y tiene ruido de como si fuera... En tacones o algo así, ¿sabes? Mira, escuchad Es que es poco extraño Así que bueno Espero que os haya gustado La verdad es que es algo bastante random Y quería compartirlo con vosotros Ya está, así que Lo dicho, espero que os haya gustado Y a ver si somos capaces de llegar a 600 likes ¿Vale? Así que un saludo Y nos vemos en la próxima Vamos a ver si puedo matar a... A mi colega Bueno Cojeando se va ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!